La polémica entre Sergio Goyri y Yalitza Aparicio inició cuando se filtró un video en redes sociales en el que se escuchó al actor llamar, pinche India, a la protagonista del film Roma. Más tarde, vinieron las disculpas públicas y un montón de críticas y burlas en redes sociales. Una de las cosas que se supo es que quien hizo público el video fue la propia pareja del actor. Desde luego, ni Sergio Goyri, ni su pareja se imaginaban la repercusión y polémica que iban a causar con el material publicado. A partir de ahí, diferentes actores se dedicaron a opinar sobre el trabajo y el reconocimiento de la actriz oaxaqueña. Ahora, en menos de dos horas, Yalitza Aparicio estará en la entrega de los Oscars y se espera que compita por un premio individual. De la misma forma, Alfonso Cuarón y el propio film están nominados a diferentes galardones y podrían escribir una historia dorada. En el marco de esta importante entrega de premios, Sergio Goyri volvió a ser tendencia en redes sociales al generar un nuevo mensaje para Yalitza Aparicio y Alfonso Cuarón. El mensaje fue extenso, pero así se expresó de Cuarón y Yalitza pero este día quiero felicitar en especial al señor Alfonso Cuarón, por su gran talento, por su entereza, por su dedicación, a su gran equipo de trabajo, a su maravilloso reparto encabezado por Yalitza. De verdad mil felicidades, de todo corazón, bendiciones para todos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.